Algo de la música de Colombia y la linda Colombia para el niño de la cumbia son candela Que llore el acordeón Que llore el acordeón Vamos a darle sentimiento y sabor La cumbia La cumbia va a empezar Que llore el acordeón La cumbia La cumbia Venga, venga Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para medida y saber Fernando Fernando Patti La banda Marihuana 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 ¡Guardia de Madre! ¡Alma para la Madre, la balda de los verdes de Casitas Areval! ¡Que llore la correa! ¡Que llore la correa! ¡Que llore la correa! ¡Que llore la correa! ¡Guardia de Madre! ¡Guardia de Madre! ¡Guardia de Madre! ¡Ago para el cuento único! ¡Somiendo la trampa! ¡Baja, Marcito, yuki! ¡Todo le falta el ritmo señorático! ¡Ago para el chico del duelo! ¡Ese tripa en el buzo! ¡Ave, no! ¡Venga, venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!